Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes, noches. Bienvenido, tema 8, otras formas de admisión. Estamos con la admisión masiva, procesos de admisión masiva. ¿En qué consiste esto? Bien, vamos a explicar todo el tema de los procesos en este vídeo. Pero no preocuparos que hay varios vídeos, ¿vale? Lo he dividido en varios vídeos para que no sean tan extensos. ¿De acuerdo? Y nos quede bastante claro, ¿vale? Lo que es el tema de la admisión masiva. Este vídeo se lo vamos a dedicar a Raquel Carceller. Cuidado cuando yo no pronuncio bien los apellidos, los nombres. Como buen gaditano, me tranco mucho, ¿vale? Bien, Raquel, zaragozana, ¿vale? Ya estuvimos en Barcelona, ahora saltamos a Zaragoza. Me encanta, estamos por toda España. Bueno, eso es bueno, estamos diversificados. Que tengamos suscriptores y miembros por toda la red. En este caso, Raquel es miembro, ¿vale? Hace ya bastante tiempo. Uno de los más antiguos. Recordar que ya a día de hoy, que ya estamos en octubre, ya se pagan 12 euros para tener todos los apuntes desde el principio. Pero, en realidad, lo que pagamos al mes son 0,99, ¿vale? Para estar en las mismas condiciones se pagan los 12 euros. Lo que sí digo que no recomiendo de que hagáis el visión de los 12 euros y que os gastéis el dinero hasta que no estéis seguros que vais a por el 100. Si vais a por el 100, ya estáis tardando en darme los 12 euros para enviar otro apunte. Pero si no tenéis duda o lo que sea, bueno, pues esperar durante un mes, dos meses, recibir los apuntes, estar en las reuniones que tenemos los miembros, etc., para estar seguros. Si no, no hace falta. ¿De acuerdo? Gracias por estar ahí. Vamos a darle caña. Raquel, atenta a tu vídeo. Procesos de admisión masiva. Unidades de admisión masiva. Admisión masiva tiene por misión realizar el proceso de admisión de productos postales depositados por clientes, agencias comerciales, agencias consolidadoras y operadores postales con contratos de manera homogénea en cada una de las UAM que componen la red. ¿Veis este de aquí que pone Jerez de la Frontera? O sea, aquí es donde estoy yo, ¿vale? Allí no tenemos nosotros la admisión masiva, ¿vale? Por ahora. No sé si la pondrán algún día. Pero sí en Jerez hay una unidad de admisión masiva. Hay un PAM, ¿vale? Un punto de admisión masiva. Pero bueno, no sé si el día de mañana lo pondrán, no lo pondrán. Ya veremos. Bueno, y todos esos puntos que ve ahí, pues son las unidades de admisión masiva que hay. ¿Vale? En Toledo hay una, en Mérida hay una, en Badajoz. Normalmente están en todos los Zetas, ¿vale? También en los CAM que dijimos, ¿vale? El CAM 1, CAM 2, tanto de Madrid y Barcelona como también en cada Zeta, como acabo de decir, ¿vale? Algunos, también hay unos ZTP y en algunas oficinas, ¿vale? Unidades de admisión masiva. Las WAM son responsables de comprobar, controlar y garantizar que los envíos depositados por los clientes cumplen todos los requisitos establecidos por contratos para ser tratados y facturados. Así como asesorar o resolver las incidencias que se produzcan dentro del ámbito de su correspondencia. Y ahora vamos a ver el marco jurídico postal, ¿vale? El objeto de la ley, lo que dijimos en el anterior, que lo dije por encima, pero una sola ley nombré, que era un real decreto. Pero vamos a ver también lo que es el objeto de la ley, la ley 24.998 del 13 de julio del servicio postal universal y de la liberalización de los servicios postales en la regulación de los servicios postales con el fin de garantizar el servicio postal universal a todos los ciudadanos a precio asequible. Satisfacer las necesidades de comunicación postal en España y asegurar un ámbito de libre competencia del sector. El SPU incluye los servicios de cartas y tarjetas postales hasta 2 kilos, paquetes postales de hasta 10 kilos, en correos paquete azul hasta 20 kilos y los servicios adicionales de certificado y valor declarado. Por si acaso, me lo pregunta alguno, el PPIE, paquete postal internacional económico, también, ¿vale? Va a incluir ahí hasta los 20 kilos, pero bueno, como estamos normalmente, esto es lo que viene en la ley, ¿vale? Lo que cumple para el SPU. Y ahora vamos a ver lo que es el marco jurídico, lo que dice dentro, lo que es el acceso a la red, ¿vale? En la misma ley que acabamos de ver, que es la 24, aquí no la tengo en negrita, pero la 24, 1998. ¿De acuerdo? Esta es mi paranoia, ya lo explicaré cuando lleguen las leyes, cómo me aprendo yo mis leyes. Pero mi paranoia es yo mirando este dibujito, tan gracioso, el tío me tiene un bache, indicándome que esto es una ley, etcétera, etcétera. Bueno, esto es un átomo. Bueno, ya lo explicaré todo, pues cuando acaba, todo a su tiempo. Cuando llegue. Pero vamos a ver que la ley 24, 1998 establece que se entiende por red postal pública. Es el conjunto de los medios de todo orden empleados por el operador al que se encomienda la prestación del SPU que permite. Recogida, admisión y clasificación de los envíos postales amparados por una obligación de servicio universal. Tratamiento, curso, transporte de estos envíos desde el punto de acceso a la red postal hasta el centro de distribución. Distribución y entrega en la dirección indicada en el envío. Y según el Real Decreto 1298-2006 del 10 de noviembre, por el que se regula el acceso a la red postal pública, en el que se establece que el derecho de gestión de la red postal pública sea encomendado a correos. Que está obligado a facilitar el acceso a los operadores autorizados a prestar envíos incluidos en el SPU en condiciones de igualdad a la aplicada a sus propias filiales, empresas, entidades colaboradoras, clientes y agencias consolidadoras. ¿De acuerdo? Al mismo precio, se le supone que, ¿vale? Desde el último trimestre del 2013, se ha autorizado al resto de operadores el depósito de notificaciones administrativas de procedimiento general. Desde el 2013. Ya llovió, ¿eh? Lo digo como una noticia, pero ya llovió. Dimensiones financieras y comerciales. La principal emisión de la UAM es que el control de los envíos que depositan los clientes se correspondan con los productos de correos en característica, cantidad y con el reflejado en los albaranes y o registro para facturación. ¿De acuerdo? Albaranes y o registro para facturación. Porque no todos llegan en albaranes. Ya lo vamos a ver. Este control es básico para evitar pérdidas de ingresos. ¿Qué quiere decir eso? Pues que tenemos que estar atentos, ¿vale? Porque igual que en la oficina depende del ATC, el medir el producto, el ver lo que pesa para cobrarle bien al cliente, para no obtener pérdidas, pues aquí es igual pero con grandes volúmenes. Por lo cual hay que tener más cuidado, ¿vale? Porque un despiste puede ser muchos miles de euros. ¿De acuerdo? La admisión es un proceso distinto independiente de la clasificación y el tratamiento de los envíos. Que es lo que vamos a ver en los temas posteriores. Clasificación y tratamiento. Estamos en admisión. Y lo que está diciendo es que es independiente. ¿Vale? Aunque compartan el mismo local y los mismos recursos. Claro, puede estar en el mismo local. Si está dentro de un Z, de un centro de tratamiento automático y azado, ¿vale? Porque tiene una parte donde está la UAM, los centros de admisión masivos, y otra parte donde se clasifica y trata el producto. ¿De acuerdo? Pero está todo dentro. Junto pero no revuelto. ¿Vale? Tenedlo en cuenta. Junto pero no revuelto. Por la cercanía y la relación con el cliente, la UAM tiene también una dimensión comercial. Además de la cantidad en el servicio, la UAM puede facilitar información valiosa a los servicios comerciales. Criterio para el proceso de admisión masiva. Existe un proceso de control de los envíos en la red postal de correo procedente de clientes con contratos, agentes comerciales de correo y operadores postales autorizados. Debe garantizar la debida facturación y el cumplimiento de las condiciones pactadas con estos clientes. Las condiciones generales están recogidas en los requisitos de los productos, en los anexos genéricos de los contratos y en las instrucciones operativas. ¿Vale? Aquí tenemos un anexo C y un anexo D. Esto es lo que lees leer, pero no hace falta un coñazo que no ve. Las condiciones particulares deben estar debidamente autorizadas y recogidas en comunicaciones escritas. Si figura en un contrato, en el anexo correspondiente, que deberá ser facilitado a la UAM. Si no figura en contrato, cuando tenga impacto económico, tarifa, facturación, grandes costes operativos, autorización por la dirección territorial u órgano responsable del centro de distribución. Cuando tenga impacto en las operaciones, cambios en la operativa, tanto en la admisión como en el resto de la cadena logística. Por el jefe de logística y es correo zonal. Si es correo zonal. Por el órgano responsable del centro de distribución, si es correo nacional. Para tener un poquito en cuenta, más que nada, para saber que dirigirnos cuando tengamos cualquier problema. De todos modos, el trabajar en una UAM no se llega desde el tirón. Ahí ya hay que pasar. Normalmente empezamos trabajando en un centro de admisión en una oficina y trabajar en una UAM. Normalmente son gente más veterana que están acostumbrados ya a lidiar con esto. Por ejemplo, si tenemos que hablar de la bolsa, porque nos vamos de vacaciones en una oficina, lo normal es que pueda escoger y entrar alguien de la bolsa a sustituirnos. Siempre que no seas jefe. Claro, si eres jefe, te vendrá otro jefe a sustituir o otra persona que esté preparándose para ser jefe. Pero, ¿qué ocurre en la UAM? En la UAM, si tú tienes que coger vacaciones y estás en una UAM, normalmente lo que te van a venir a sustituir son gente que ya llevan admitiendo porque están trabajando en una oficina. O desplazados de oficinas. Es lo normal. No digo que sea así. Criterio para los procesos de admisión masiva. Ante cualquier incidencia se debe siempre gestionar su solución. Con el mínimo impacto para el cliente, el rechazo de la carga es siempre la última alternativa. ¿Vale? Que tenemos nosotros... No, no se puede. No, no se puede. No, no, no. Un momentito. Hay que intentar admitir. Hay que intentar tener contento al cliente. ¿De acuerdo? Ya si no se puede, ¿qué vamos a hacer? Pero lo primero intentarlo. Siempre, siempre. Una sonrisa. Siempre. ¿De acuerdo? Venga. Gestión directa con el cliente o transportista para pequeñas incidencias de documentación, horarios, etc. Y gestión a través de los servicios por venta con copia al jefe de logística para incidencias en el control cualitativo o cuantitativo del depósito. También cualquier otro tipo de incidencias. Gestión a través del jefe de logística para incidencias en la presentación de los envíos con el impacto en las operaciones. No vea la que le dan al jefe de logística. El máximo responsable del proceso de admisión en el centro es el jefe del centro. ¿De acuerdo? Hay un jefe que está en el centro y ese jefe es el máximo responsable del proceso de admisión. El proceso de admisión es un proceso crítico y bastante técnico que requiere personal especializado. Hay que evitar eventuales o personal no formado. Eso es lo que os estaba diciendo antes. ¿De acuerdo? Hay que utilizar profesionales que llevemos ya bastante tiempo haciendo esto. ¿Por qué? Porque hay en juego mucho dinero. Bueno, los tipos de admisión, aquí hemos visto, se puede admitir por Albarán. Pueden ser envíos sin informar y envíos con información CICER. Bueno, pues aquí, ¿qué es lo que viene por Albarán? Los productos son la correspondencia ordinaria, el marketing directo, las publicaciones y la distribución internacional. Y lo que es los envíos con información CICER, pues esto sabemos que son las notificaciones, certificados y la ordinaria, los tres tipos que tenemos, ¿verdad? Bueno, estos pueden ir en Albarán. Y envíos admitidos unilateralmente, que normalmente suelen estar preregistrados. Normalmente, ¿de acuerdo? Pueden venir sin preregistro, pero normalmente. Bueno, pues preregistrados en UAV2, que es la oficina virtual. ¿Vale? Lo que es mi oficina, ¿vale? Pues ahí, para grandes clientes, cada uno tiene activados una parte, ¿vale? Pues se puede hacer, ¿vale? Tanto para los depósitos bajados, como lo que estábamos diciendo entre los preregistrados, ¿vale? ¿Y qué producto? Pues las correspondencias certificadas, notificaciones y paquetería. ¿De acuerdo? Esto puede estar unilateralmente, podemos presentar o tanto la correspondencia certificada como las notificaciones, puede ir en Albaranes, como envío admitido unilateralmente. Excepto la paquetería. La paquetería siempre tiene que ir admitido unilateralmente, preregistrado o sin preregistro, pero siempre unilateralmente. Uno a uno. Lo vamos a ver más adelante. ¿De acuerdo? Los preregistrados en otros sistemas, bueno, pues en paquetería y cartas urgentes. No sé, las cartas urgentes sabemos que para clientes con contrato pues tiene que ser antiguo, ¿verdad? Porque los nuevos contratos ya no se puede firmar, por lo tanto tiene que ser un cliente antiguo, que los habrá, ¿eh? Por ahí. Mira, cuando digo cartas urgentes me estoy refiriendo a las ordinarias, ¿eh? Si son descertificadas, si sabemos que existen y pueden tenerle un contrato cualquiera. Y simple registro, pues como por ejemplo la paquetería. ¿De acuerdo? Podemos llegar los productos sin paquetería, perdón, de paquetería. Simple registro. Y ahora vamos a ver un pequeño repasito de los productos y valores añadidos, ¿vale? Por ejemplo, para recordar, ¿vale? Esto lo tenemos que saber, ¿vale? Como el padre nuestro, ¿de acuerdo? Que esto está en el primer módulo A y vamos a verlo así rápido y fugazmente. Las correspondencias ordinarias y certificadas. Bien, por ejemplo, la carta, nuestra carta, que siempre la vemos como una carta normal, pero sabemos que puede tener hasta 2 kilos, ¿de acuerdo? Las dimensiones, L más a más a 90 centímetros sin que la mayor exceda de 60. Y la tarjeta postal, bueno, esto no es el caso, pero también puede haber tarjeta postal, 23,5 x 12, con espesor máximo de 5 centímetros. El tubo L más 2D, 104 centímetros sin que la mayor dimensión exceda de 90 centímetros. Tipo de franqueos, sellos, máquinas de franquear, franqueo pagado, alta producción, franqueo electrónico. Y los servicios adicionales sabemos que la carta ordinaria no lo lleva, no incluye, no incluye, ¿vale? La documentación que se tiene que presentar a la hora o cómo se tiene que presentar tiene que ser albarán por duplicado. Franqueo FP, franqueo pagado. Y FM, pues no me acuerdo cómo era, pero os lo miraré, ¿vale? En qué consiste. Yo creo que es el franqueo a máquinas, pero de todos modos os lo confirmaré. Y según depositante, comunicación de depósito, etcétera. Porque lo que viene ahora, las aplicaciones utilizadas son, pues, Iris, el PEC o la oficina virtual para realizarlo y Iris para admitirlo. Bien. Vamos con la carta urgente. Pues es idén de lo mismo. Sello, máquinas de franquear, franqueo pagado, alta producción no incluye. Sabemos que la carta urgente, el peso no puede pasar de los 500 gramos. Y las dimensiones, las máximas, 23,5 x 12. Con un espesor máximo de 10 milímetros. Y la documentación, ahora, por duplicado para envíos con franqueo pagado y máquinas de franquear. Me podéis decir, pero es que esto no tiene ya las cosas buenas. Hay algunos que sí lo pueden llegar a tener, ¿de acuerdo? Por lo tanto, y si no los tiene, pues, no pasa nada. Simplemente que es para el cliente con contrato y sin contrato, pues, sin contrato. Simplemente lo podemos presentar como un albarán, pero sin el contrato, sabiendo los costes que tiene. Las aplicaciones Iris, PEC y OV2, ¿vale? Oficina virtual 2, muy parecido, igual que antes. La carta certificada, pues, igual, sello, máquinas de franquear, franqueo pagado, alta producción, franqueo electrónico. Y si es con acuerdo especial, solo franqueo pagado. Los acuerdos especiales, los S y C, elito, el tema de este, ¿vale? El tema de SICER. La documentación, pues, por albarán también, por duplicado. Y los acuerdos especiales, pues, tienen que ser albarán por duplicado y tienen que ser en repesa SICER. En función de las aplicaciones que utiliza, pues, fijaros todo lo que tenéis aquí. Iris, PEC y OV2, ¿vale? Son aplicaciones que utiliza normalmente tanto para las otras dos cartas que hemos visto, pero los acuerdos especiales, además de IBIS-6, también utiliza SICER. Bueno, y aquí sí que tiene ya servicios adicionales. Sabemos que nuestra carta certificada tiene mucho, mucho, mucho servicios adicionales. Productos de admisión masiva. Carta certificada urgente. Bien, no admite reembolso y avisos de recibo, AR. Son características que tiene la carta certificada urgente. Los franqueos, bueno, pues, sello, máquinas de franquea, franqueo pagado y alta producción. Documentos, pues, albarán por duplicado y relación en papel por duplicado. Sin albarán, para envío de admisión unitaria, compre, registro, manifiesto, opcional. Iris, PEC o OV2. Y dimensión y características nos lo tenemos que saber. Así que paso rápido. Productos de admisión masiva, cartas certificadas. Bueno, esto es un ejemplo de cartas certificadas a través de V2, ¿vale? Estos envíos, una característica que se suele generar. Llevan las iniciales CX-C9, ¿vale? Para destinos nacionales. Y RV para reenvíos internacionales. Eso como características me dicen mucho, pero... ¿Cuándo empiezan las características de una carta? ¿Cómo empiezan los códigos? Bueno, pues aquí lo tenéis. Por ejemplo, CX-C9, ¿vale? Para envíos nacionales. Hecho siempre a través de la oficina virtual, ¿vale? Y RV para destinos internacionales. Y en caso de certificado urgente, pues suelen tener la UL. La admisión es unitaria a través de Iris. Productos de admisión masiva, las notificaciones, como sabemos. Servicios de maquina, franquea, franquea, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, todas las condiciones que sabemos. Y sabemos lo del tema de CX-C9, ¿vale? Las condiciones CX-C9. Que se hace en especial a través de Iris, pero con el sistema CX-C9. Aparar por duplicado es muy parecido. ¿De acuerdo? Simplemente recordar el por duplicado. Los productos de admisión masiva, por las notificaciones. Tenéis que tener en cuenta N, A, N, T y N, V. Que ya sabemos ya las distintas letras, ¿vale? Y aquí os he puesto por dónde se genera. ¿De acuerdo? Esta es una etiqueta que está preimpresa. Esta es una generada por los clientes. Y esta es la oficina virtual. La forma de pago, contado metálico. Las pruebas registradas, contrato o contrato metálico. Y pago online. Eso es la oficina virtual, ¿verdad? Y la documentación. Bueno, aquí lo tenemos. LM11A o relación y albarán. Si es con contrato, ¿vale? Fichero y albarán. Y manifiesto no obligatorio su presentación en admisión. El manifiesto es como un albarán, pero no se llama albarán. Es decir lo que hay ahí, los productos que queramos manifestar. Notificaciones con dos intentos en el mismo turno. NJ, NC, NF. ¿Vale? Esto por las judiciales lo sabemos, ¿verdad? Bueno. NC es generada por el cliente. NF por OV2 y NJ. Y esto es bueno, pues, para recordar un poquito que es un envío normalizado, porque hay que tenerlo en cuenta, sobre todo en la admisión masiva, de que la normalización es lo que vale más baratito. Por lo tanto, recordarlo bien, ¿de acuerdo? Estas medidas no las tenemos que saber muy bien, ¿vale? Para saber si una carta está normalizada o no. Vamos a ver, productos y valores añadidos, los marketing directo y publicaciones. Admisión de marketing directo y publicación. Por ser envíos de facturación por albarán, es de aplicación todos los puestos para la admisión de correspondencia ordinaria, la anterior que hemos visto, ¿vale? Para el publicorreo y las publicaciones que, por definición, son envíos de igual contenido y forma, los porcentajes de desviación entre las cantidades de los albaranes y los resultados de controles tienen que ser muy pequeñas, un 1%. ¿De acuerdo? De otro modo, ahora veremos el desfase que nos permite, los porcentajes que nos permite más o menos... Tú das una dimensión, por ejemplo, de un producto. No, mira, pues este producto mide 30 por 40 por 20. Bueno, pues yo tengo que medir ese producto y si resulta que mide 31 y medio, ya no hemos colado, ¿vale? Ya el porcentaje del 1% lo podemos fastidiar. Un ejemplo, ¿vale? Pero cuando permiten un 3%, un 5%, que normalmente los que se admiten paquetería, etc., pues no hay ningún problema. Pero cuando son grandes cantidades, cuando superen un 1%, hay que dar parte. Hay que prestar especial atención a las posibilidades de automatización de aquellos productos que la conlleven y comunicar a los gestores comerciales y servicios por venta a las incidencias de los envíos que no cumplan los requisitos. Productos de admisión masiva, aquí tenemos los libros, productos libros, sellos, franqueos, máquinas, altas, producción y pagos diferidos. Servicios adicionales, sabemos que no olviden, albarán por duplicado y utilizamos Iris 6 IPEC. De acuerdo, peso hasta 2 kilos y aquí tenemos las dimensiones, que las tenemos que saber ya de memoria. Productos de admisión masiva, este libro lo he puesto aquí, bueno, es para que vierais la etiqueta, ¿vale? Que ojo, no por tener una etiqueta, y vuelvo otra vez a repetir, no por tener una etiqueta, ¿vale? Es un certificado, está certificado, no, esta etiqueta lo único que señala, ¿vale? Es el código postal donde se tiene que dirigir para cuando pase por la máquina, lea el producto y salga por la cinta correspondiente. Punto, no vale para otra cosa. No es para un seguimiento, ni tiene mes, ¿vale? Que luego se puede hacer el seguimiento, si quisiéramos, pero bueno, que no es el caso. Periódicos y publicaciones periódicas, igual, ¿vale? Por Iris y por PEC, albarán por duplicado. Público Reo, albarán por duplicado. Esto no va ni por ir, ya no dice nada, no dice nada. Peso hasta 100 gramos, ¿vale? No tiene tampoco buenas cosas. Y publicaciones óptimas, eh, publicación, publico Reo, publicaciones no, publico Reo óptimo, perdón. Sello, franqueo a máquina, franqueo pagado y alta producción, ¿de acuerdo? Sabemos que estos son los productos de 800 gramos. Albarán por duplicado, a través de Iris 6. Productos de admisión masiva, por el Montavea. Productos a público Reo Premium, el de 2 kilos. El otro ha desaparecido, sabemos que ha desaparecido uno. Ya ni lo nombro, para que no lo tengáis ni en la cabeza. Después está también el PubliBuzon, que es simplemente 100 gramos. Y de IPEC y los servicios adicionales, posibilidad de seleccionar los sectores de distribución, ¿vale? Bien, vamos a ver los productos y valores de paquetería. A ver, normalmente la paquetería está, por ejemplo, el PubliBuzon, clientes con contato, servicios adicionales, no admite. Y el albarán, sin albarán, ¿vale? Sin albarán, no puede estar. No puede tener albarán. No se puede presentar por albarán. Pero sí, el que no lleva albarán no quiere decir que no lleve ningún documento que identifique la mercancía que vamos a depositar. Se le llama normalmente manifiesto, ¿vale? O que están pre-registrados, ¿vale? Y eso es un folio, simplemente pre-registrado. Y sale, como hemos visto, cómo se hacen los pre-registros, ¿verdad? Anteriormente, en el tema anterior. Pues igual, ¿vale? Característica del Pack Light, pues tenemos que saberlo. Y bueno, pues poco más, ¿vale? Darle caña porque no tiene tampoco gran cosa. Cuidado aquí en la fotografía porque se mezclan aquí muchas veces el público reo, los 500 gramos, esto fuera, ¿vale? Cuidado. De todos modos, los pesos y todo el tema este, características, modular, ¿sí? Nos vamos siempre al modular, porque esas son las características. Pero tenemos ya que ir sabiendo, ¿vale? Vamos a ver otra vez. Producto de admisión masiva, Pack Premium. Bueno, para clientes con contato, sabemos que el Pack Premium, las características, los servicios adicionales que tiene. Y la documentación, pues, sería a través del M11A, para envío sin pre-admisión, la factura comercial por triplicado, para envío a Canarias, Ceuta y Melilla. Y el DUO o ESAT, escrito de solicitud de autorización del despacho, en su caso. Aplicación IP6. Pack Standard, clientes con contato, muy parecido, con las mismas características del Pack Premium. Parecido. El paquete azul, sellos, máquinas, de franquear, franqueo diferido, franqueo electrónico y alta producción. Aviso de recibo, reembolso de hasta 1000 euros, seguimiento online y retorno de información. Cuidado, ¿vale? Es 9,99 con 99. Y este producto es el único de paquetería, este y el paquete postal internacional me parece que también se puede llegar a hacer. No lo tengo muy seguro, pero me parece que no, no. Es el único producto, ¿vale? Que necesita o se puede realizar por albarán. ¿Vale? También se puede utilizar el 11A, ¿vale? Pero normalmente se puede hacer también por albarán. Y utilizan el IRI, PEC y SICER, ¿vale? Porque el PEC sí hace albaranés. Producto de paquete estándar internacional. Países de la Unión Europea, el CP71. Bueno, esto es para el tema de... Aquí, como veis, hay una cosa que pone albarán si es agencia comercial. ¿Vale? Eso es para el SPU, ¿vale? Si cumple el SPU, sí puede llevar albarán este producto. Que antes dije que no, que sí, que no me acordaba muy bien. Pero ahí, como indica, albarán si es agencia comercial. Si no, no. ¿Vale? Se utilizan IRI y PEC. Y tampoco, poco más. Todo lo que es el tema de las características del producto y la... Lo tenemos que saber. Peso, etcétera, las dimensiones, que no lo tengo aquí puesto, pero lo tenemos que saber también. Producto de admisión pasiva, paquete internacional económico, aviso de recibo y reembolso. Paquete estándar. Este de aquí, el paquete internacional PIE. Paquete internacional económico. Bien, pues, este sabemos que aquí también le pone albarán si es agencia comercial. IRISE y PEC. Por regla general no van a tener albaranes, ¿vale? Se va a presentar independientemente o compra el registro, ¿de acuerdo? Cuando son grandes clientes. Bueno, que lo sepáis. Pero si son agencias comerciales, pues, sí puede tener albaranes, ¿vale? El paquete premio internacional tiene un seguro de hasta 3.000 euros, pero, ojo, no tiene reembolso. Muchas veces confundir, ¿vale? Reembolso no es un seguro, seguro. Paquete ligero. Bueno, este ya se puede hacer o realizar a través también de la OV2, ¿vale? Oficina virtual. Se puede perfectamente hacer el registro. Ha salido ya, ¿vale? Pero todavía no está en lo que son los... Lo diré. Escrito. Bueno, que todavía no está dicho por correo, pero vamos, ya es visible. Si nos metemos nosotros, el que tenga mi oficina con correo, ¿vale? Que puede perfectamente sacarse un número de cuentas, se puede meter y comprobar que sale también ya el pan ligero. Que lo pueden hacer sin necesidad de tener... Como os acordáis que había que tener la tarjeta más cerca de fidelización de correo, pues ya no hay que tenerla. ¿De acuerdo? Bueno, sabiendo eso, tampoco hay que saber mucho más. Y esto, quiero que veáis esto, ¿vale? Porque la grabación de un código postal del paquete azul, iris, admisión, albarané, alta, código postal en paquete azul. Esta parte, ¿vale? No la había visto yo todavía. ¿Vale? Como no la había visto, pues me gusta verlo, porque si yo me meto en iris, admisión, albarané, esta parte no me salía. Entonces quiero que la veáis, simplemente porque en la actualización, en breve, cuando empecemos a ver todo el albarané y todo el tema este, pues os puedo llegar a comentar algo de esto. Si no comento nada es porque no tenéis por qué saberlo, ¿vale? Bien, admisión manual en iris, admisión con albarané, solo para paquete azul en iris, se admitirá a través de albaranes o de depósitos ADO, operadores y consolidadores. Entonces, admisión unitaria, estándar, premium, logística inversa y paquetería internacional. Esto y esto, ¿vale? Admisión con albarané, solo para paquete azul. Estamos hablando, por supuesto, de la paquetería. Admisión unitaria para el resto. Todo lo que voy a ver, ¿vale? Y dentro de lo que es la paquetería unitaria, pues está compre registro, ¿vale? O compre admisión rápida, también se puede hacer, ¿de acuerdo? Ya lo veremos todo en qué consiste. Compre admisión detallada o rápida. Y simple registro. Vamos a ver, todo eso lo vamos a ver en breve. Bien, pues, hemos llegado al final de este vídeo. Raquel, espero que no te haya sido complicado, un poquito lioso, pero verás como ahora cuando veamos los albaranes más detallados, se nos queda más clarito. Chao, bambino. Chao.